Bueno, pues hemos tenido otro pequeño incidente, no está yendo todo bien. Tornillo flojo y aquí atrás hemos perdido uno de los tornillos. Entonces la rueda se ha quedado loca. Le ha afectado todo esto a todo el centraje de la rueda. Vamos a ver si tenemos un tornillo y lo podemos solucionar.